¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día. Por fin estoy acá en un video en vivo y no haciéndole los tutoriales pequeños. Hoy iba a recrear un maquillaje, a hacer un maquillaje con productos que estuve juntando hace varias semanas y con mis productos favoritos. Es como que voy a juntar esas dos combinaciones. Por este lado tengo mis brochas favoritas, las que para mí son indispensables y también tengo productos que son mis productos favoritos. Así que vamos a empezar con el video. Bueno, lo primero que voy a hacer es aplicarme un primer. El primer sirve para que la base dure más tiempo. Nunca en mi vida usé primer. Les digo la verdad porque me parece que no son tan económicos y yo no he podido pagarme uno. Pero este lo encontré nuevo, una muchacha que me lo vendió bastante económico y es de ELF. Así se ve el primer. Esto en realidad, o sea, obviamente te ayuda a tener un mejor maquillaje pero, digo, yo no tenía hasta ahora y tampoco es que me morí por no tener primer, digo. Y el primer sí lo aplicamos con las manos, no con brochas. Se siente como un aceite. Se siente bastante aceitoso. Después de poner el primer vamos a pasar a la base. Como base es tanto en farmacias, en locales como es Saúl, tenemos millones de opciones. Yo uso la de Bow en el tono natural, que es el tono más blanco, o sea, más clarito. Hay tres tonos, natural, arena y trópico. Y yo utilizo este porque es el más clarito de todos. Y a mí me gusta. No llega ni a 200 pesos. Y cubre, para el día cubre bastante bien. No tiene una cobertura alta, pero a mí me viene bárbaro bien lo que uso. Y voy a aplicarlo con una esponjita de maquillaje. No están sucias, están manchadas. He tratado de sacar las manchas con todo y no me salen, pero sí están lavadas por las dudas. Creo que la arena es como un medio y ya el trópico es como más para piel, más morena. Lo segundo que yo paso a hacer en el maquillaje es el contorno. El contorno, como muchas saben, es para perfilar la cara. Y productos para contorno, yo primero que nada tengo esta paleta, ahí ven, que te trae los tres tipos, o sea, el más claro, el medio y el oscuro. Esto es un iluminador. Esperen que se las voy a abrir. Así la ven bien. Esto es un iluminador. Y estos son los tres correctores principales. Yo lo que más uso de esta paleta es el contorno oscuro. Con esta brochita, perfilar la nariz. Para perfilar lo que son acá, los pómulos, lo que yo utilizo, porque para mí es mi producto favorito, es el que más me ha funcionado, es este, de Ushes. Ushes. En este tono, se ve así, en barra. Pero, para las que no consiguen, porque la verdad que yo este producto no lo había visto antes de comprarlo, el Wonder Stick, que este es un muy buen producto también. Yo en este caso voy a utilizar estos, porque son los que más me sirven. Se puede contornar, contornear, perdón, también en más partes. Por ejemplo, acá abajo, si tenés mucha papada, frente, si tenés frente muy amplia. O lo hago así, porque no me gusta tampoco estar toda. Y para la nariz vamos a agarrar este tono. Con esta, oval. ¿Va? Un poco. Y trazamos las dos líneas rectas. En el caso de iluminar, sí voy a utilizar este. ¿Está? Como ustedes pudieron ver en un tutorial, estaba pasándolo y se me partió. O sea, entré automáticamente en pánico, pero vamos a tratar de que no pasará. Para iluminar vamos a poner abajo de las ojeras, para también tapar las ojeras. Es como dos en uno. Ahí. Yo hoy no voy a utilizar mucho, porque no quiero tampoco estar muy cargada. Ponemos acá los puntos que queremos darlos. Y yo pongo un poco acá también. Hay gente que pone en otras partes también. Eso va a variar según. Qué pica de nariz. Después vamos a pasar a todo esto sellarlo con un polvo compacto. Que es el de Maybelline y que supuestamente es control de sudor. Una de mis brochas favoritas para colocar este polvo es esta de Zoeva. ¿Ven cómo es? Es la más grande que me vino en el juego. Vamos a estar colocando en toda la cara. Porque esto lo que va a hacer es que se selle todo esto que colocamos. Lo que yo hago ahora es ir a los ojos. En sombra de ojo tenemos millones de opciones. Pero millonadas de opciones. Yo en mi caso, de las que yo tengo, para mí la mejor es esta de Maybelline. La de Nudes. En farmacia está 700 y algo, una cosa así. Pero bueno, tiene excelente pigmentación. Esta es Nude. Colores Nude. Pero hay dos más de la colección. Que una es como en tonos rosas y la otra es Rock. Es como en tonos más oscuros. A mí me regalaron esta y me sirve bastante. Porque creo que con esta paleta vos podés recrear cualquier look. Tanto tranquilo, medio, más power. Vamos a empezar a recrear hoy un maquillaje tranquilo. Porque quiero probar bastantes labiales. Entonces en los ojos voy a hacer como algo medio Nude. Mis brochas favoritas para los ojos son estas cinco. Están manchadas porque las acabo de usar hace un ratito. Están, son estas cinco. Les voy a explicar para qué yo uso cada una. Esto de las brochas es como algo medio, o sea, varía. Me parece que estas cinco son indispensables. Primero lo que yo hago es poner la sombra de transición. Que es la sombra que va a ir primero que todas las otras sombras. Va a ser la base. Entonces yo la coloco con esta, que es una brocha de pelos más sueltito. Voy a estar utilizando de transición este, este color. Que es como un cafecito. Y lo voy a colocar acá. Hay un problema con mis ojos, que yo estoy de párpado caído. O sea, que si yo en realidad pusiera mi sombra en donde está mi cuenca, cuando yo abriera el ojo no se va a ver nada. Es un bajón tener el párpado caído. Es la realidad. Pero se puede arreglar. Lo que hacemos es poner la sombra un poquito más arriba simulando otra cuenca. Mi cuenca en realidad real está acá. Pero yo mi sombra la voy a poner un poco más arriba. ¿Ven? Y así arrastramos. Yo casi siempre lo que hago es cuando cargo el pincel empiezo pintando esta parte. Porque me parece que es la parte donde tiene que ir más intensidad. Entonces cuando yo arrastro y llego acá, el pincel ya va a estar más descargado. Y va a quedar como un degradé. ¿Se entiende? Lo que yo voy a hacer es utilizar otra sombrita para mezclar todo. Que va a ser esta. Con la misma brocha lo que hago es pasarla por una toallita desmaquillante para sacarle el exceso de lo que acabo de maquillar. Y volvemos con el otro color que les acabo de mostrar. Lo que yo hago ahora después de esto es utilizar esta brocha. Que como ven es también de pelo suelto. Yo utilizo esta brocha como para difuminar todo y unir todo. Sin ningún producto. O sea, yo la acabo de pasar por la toallita desmaquillante. Voy a mezclar todo. Esta brocha casi siempre, perdón, la utilizo sin ningún producto porque es como para mezclar. La utilizo para difuminar. No para agregar producto. Y ahora simplemente con esta brocha, que para mí es mi favorita, la amo. Miren la forma que tiene. Es como una lengua de gato, se llama. Lo que voy a hacer es poner en el párpado móvil otro color. Y por ahí ya vamos a dejar los ojos. Que es como un doradito. Y lo voy a poner en el párpado móvil. Por ahí con la sombra de ojo vamos a estar terminando. Porque yo quería hacer algo medio tranqui. Ahora vamos a seguir con el delineador. Yo suelo usar este delineador. Que es líquido. Y este lo compré en Abon. Sí, en Abon que vienen en unas ofertas que creo que son 2 por 200 pesos. Una cosa así. Súper baratos. Pero no saben lo que es este delineador. A mí me encanta. Pero hoy, como estamos con la bolsita de sorpresas. Yo compré un delineador en gel. Este delineador en gel es de ELF. Así se ve. Y en realidad jamás, jamás, jamás yo me puse un delineador en gel. Así que esta va a ser la primera vez que lo use. Y vamos a ver qué tal. Yo elegí esta brocha para colocar. Sé que no es la más indicada. Esta brocha es de ceja. Pero no tengo otra más chica. Así que voy a tratar de colocar el delineador con esta brochita. Que ven que es re finita. Vamos a ver qué tal. Se siente re bien. O sea, se siente como una pomadita súper ligera. Quiero que sepan que esto es todo un reto. Jamás uso un delineador en gel. Es la primera vez. Así que si me sale mal, sepan disculpar. Voy a dejarlo por ahí. Así quedó mi delineado. Y ahora me voy a hacer el otro. Ahí terminé con mi delineado. Me gustó mucho el delineador en gel. La verdad que tiene como una consistencia bien suavecita. Se puede maniobrar muy fácilmente. Así que... Lo siguiente que vamos a pasar es la máscara de pestañas. También hay millones de opciones para las máscaras de pestañas. Yo la que encontré que me encanta y la utilizo hace un montón de tiempo y no la cambio. Es la de Maybelline, que es esta, la T Colosal Volume. Ahí lo pueden ver. Lo que yo hago para aplicar la máscara de pestañas... Disculpen que agarré el espejo. Es... Primero la coloco en las puntas, solo en las puntas de las pestañas. Y ya luego arranco desde la raíz en forma zigzag. Si querés sacar más producto lo que haces es esto. Nunca esto porque le entra aire a la máscara. Igual esta está nueva así que no necesito hacerlo. También para tener más volumen dejamos secar la primera capa y luego colocamos otra. Yo en este caso no lo voy a hacer. Porque me parece que como estoy haciendo un maquillaje tranqui así está bien. Bien, el primer labial que conseguí es este. Lo compré en CC, es como una bolita. Y se supone que es un bálsamo labial. Lo voy a abrir a ver qué tal. Estos bálsamos labiales se pueden poner al principio cuando estamos acá a la lavada. Y ya luego que hacemos el maquillaje lo retiramos. Porque es como para curar el labio. Así se ve, como les había mostrado. Y vamos a abrirlo. Ahí ven. Tiene aroma frutilla exquisito. Se siente muy suave. Es una buena opción, deja un brillo lindo. Ahora lo voy a retirar y voy a pasar a otro. Vamos a pasar a otro labial que es este de Vogue. Yo ya tengo de estos pero no este tono. Perdón, no les dije el tono. Este es rosa capuchino. Me encanta el empaque. Me encanta que tenga esta parte que tú puedas ver el color. La verdad que Vogue creo que ha crecido un montón desde que salió. Así que vamos a ver qué tal. Ahí está aplicado. Ahí está aplicado. Se ve como mate pero en realidad se siente re... No, no sentís los labios secos ni nada. Se siente cremoso. Ya me quedan los últimos dos labiales para probar y que estoy muy expectante por estos porque hace mucho tiempo los quería. Y son los Wow. No sé si alguna lo escuchó. Estos son los que tú te pones y que esperas que se seque y quedan como un tatuaje. Te lo retiras y te queda como el color. Realmente tengo muchas, muchas ganas de probar. Se elegí en estos dos tonos. Este es el más oscuro que hay. Es el Cherry Red. Ahí pueden ver. Y este es el Watermelon. Se ve el... Parece sangre. Ahí se está saliendo. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio? Ok, esto ha sido un caos. O sea, ni siquiera tuve que apretar para que saliera. No puedo hablar. Y el producto se me metió en la boca. Supongo que no hace mal porque esto es muy común, lo he visto. Y ahora vamos a esperar que se seque a ver qué tal. Lo que también vamos a aplicar, no puedo hablar mucho porque se me pegan los labios, es iluminador y colorete. El iluminador que yo les recomiendo es este, que se me borró la marca, pero se llama Bob. Les voy a mostrar lo que es, no saben. Esto lo conseguí en Saúl. Para el iluminador utilizo estas dos brochitas, son similares. Tomamos producto, descargamos y colocamos acá. Con el dedo. Y el colorete yo utilizo este de Vogue. El tono es Coralino y lo utilizo con esta brocha. Vamos a retirarlo. Así quedan los labios. Me encanta el tono que te deja porque es como medio natural, se puede utilizar para el día y teniendo en cuenta que este es el más oscuro. Me encanta. Pero la aplicación fue un poco caótica. Yo creo que mejor es aplicarlo con una brocha. Tener una brocha de labios solo para eso. Y aplicarlo con la brocha porque la verdad que con el labial yo... No. El siguiente lo voy a aplicar con una brocha para ver la diferencia. Acá tengo una brochita de labios que es esta. Y vamos a aplicarlo con eso el siguiente. El siguiente era el tono Watermelon. Se ve así, más rosadito. Ahí ya está aplicado el segundo tono. Obviamente que la aplicación con brocha nada que ver. Mucho mejor. Podés ser más precisa en los bordes. Así que yo les recomiendo que tengan una brocha de labios solo para estos labiales. Vamos a esperar y a ver qué tal el último labial que vamos a probar. Bueno chicos, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido las reseñas. Y que también los productos como que yo opté, como favoritos, les pueda servir. Como muchos saben, yo recién estoy empezando en todo esto. Y estoy muy contenta y con muchas ganas. Tengo millones de ideas para hacer otros videos. Pero necesito que ustedes me comenten, me digan qué quieren. Estaban dudas de hacer este video así en vivo, hablando. Y como que fueron muchas, como que muchas personas me lo pidieron. Me lo pidieron hasta que yo agarré y dije, no, tal, lo voy a hacer. Yo me sentí muy motivada. Así que espero que puedan seguir viendo mi video, les guste. Y nada, hasta la próxima. Tírenme una idea en los comentarios que los voy a estar leyendo. Chau. Chau.